Vamos a ir a una calle que está cerca de mi casa. Voy a explicar por qué creo que no es bueno que haya pavimentación de calles que estuvieron hace muchos años de tierra en base a la pandemia que vivimos. Acá está la calle. No es la única. Ahora vamos a ir a otra que está a una cuadra, que también la van a pavimentar. La pregunta sería, ¿es algo vital? Ahora, a mí me pregunta el municipio, ¿qué prefiero, hacer este pavimento o esta plata que vaya a sanidad? Es un registro de oposición a un plan de pavimentación. Sí, tiene la palabra el concejal Mario Sivalieri. Gracias, señor presidente. En los planes de pavimentación vigente en nuestra ciudad, las obras de pavimento son obras en general caras, en general caras, en general caras. Ven, esto es lo que veo que pasa habitualmente. Cuando hay elecciones, hacen obras. Son dos obras que demandan una inversión de aproximadamente 67 millones de pesos y cuando uno piensa que una cuadra de pavimento hoy en día sale alrededor de 4 millones. La gente lo ve porque no puede ir por la calle, está cerrado en la calle. Entonces, evidentemente, ve que están haciendo obras. Entonces, la actitud del gobierno, ¿cuál es? ¿Hago obras porque hacen falta en un momento adecuado o hago obras porque es época de elecciones y me conviene políticamente? En momentos de pandemia, en momentos difíciles, celebrar, como decía recién, felicitarnos a todos como gobierno, como consejo liberante, como ciudadanos, nada más, gracias al presidente. Se agrega, aparte de las elecciones, se agrega un factor muy importante y gravísimo que está sucediendo en todo el mundo, que es la pandemia. Palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sirvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Estamos acá en la entrada del Santa Marina Hospital. ¿Cómo puede ser que en un momento de crisis sanitaria, donde nos exigen todo eso por la cuestión del virus y la gente se está muriendo, no haya atención hacia los enfermeros y médicos que trabajan para salvarnos a nosotros? ¿Dónde están los recursos económicos? ¿En qué parte están? ¿Puestos en dónde? ¿En las plazas? ¿En los pavimentos que pueden ser hechos en otro momento? El patio trasero del municipio, se le cambiaron las baldosas. Sí, las baldosas que estaban, las cambiaron por nuevas. ¿Cuánto se costó ese? Poco, mucho, no importa. Ese es el gesto de decir, ustedes hagan un esfuerzo y nosotros también hacemos un esfuerzo. Destinar todo lo posible a la salud. Cuesta creer que vivamos en un país así, con gente tan preparada, tan buena, tan solidaria como somos los argentinos. Me cuesta creer, me cuesta creer que pasen estas cosas. Yo soy partidaria de lo que vos decís. Yo no lo hago y me lo meto en el hospital. No somos conscientes de lo que nos están manipulando sutilmente, consciente e inconscientemente. Tenemos que reflotar, por favor, la conciencia de que tenemos que enfrentar al gobierno y no tener miedo a las consecuencias. Las consecuencias pueden ser no habilitar una obra, el mal humor del intendente cuando pasa uno no nos saluda, un montón de cosas que nos dan miedo. Tenemos que pensar en el miedo, por favor. Eso es lo que yo estoy haciendo y me va muy bien, cada vez mejor. Entonces, les recomiendo a todos que lo hagan. Diligentes, gente común y corriente, lo que sea. Hagámoslo, ¿sí? Que sea todo para bien.